Música Nosotros lo certificamos, ¿vale? Ya os digo que somos la única comunidad autónoma, el único país que certificamos. Luego, grupos de trabajo online también muy diferentes. Música Sí, pero ahí hacemos lo que podemos, claro, evidentemente. La clave es que... Música Ah, que no te había visto. Pero acabo de decir, estoy hablando este mes. Música Música Hay que releerlo muchas veces, pero bueno, es trabajo. Pero al final, es satisfactorio. Y los cursos que hemos tenido en CECIE, que hemos tenido cursos Erasmus para, pues eso, para... De hecho, que hacen ahora una jornada de difusión de Erasmus. Es decir, ahora todos los centros, igual que estoy haciendo yo aquí, que se brinda ahora la oportunidad a todos los Erasmus de Salamanca y de la provincia, que vengan al CECIE, que los pongan, aunque sea, unos a otros, porque la difusión les virtúa un montón. Entonces, eso lo vamos a hacer y también voy a invitar a todo el resto del profesional. Esta actividad son cinco centros que se encuentran alrededor de la Laguna Ganaba, no sé si se la conocéis vosotros, aquí en Valencia, que es un poco la excusa, ¿no? Porque, como veis, se llama aprendizaje fuera de la hora. Entonces, lo que se trata, lo que acorda de nuestros centros, es aprovechar el entorno que tenían, el más remediano. Si no lo hacía él, el otro se va aplicando todo. Fíjate, qué fastidio, no me han dejado vosotros. Bueno, los alumnos implicadísimos. Se centraron en los temas principalmente en este proceso de observación, que fue uno de los. Trabajando en metodología y, bueno, entonces, el primer problema que tenía en ambos centros era el tema de los materiales, de cómo trabajaban y qué tipo de recursos tenía cada uno. Se aplica en infantil, en primaria y a lo largo de toda la etapa escolar. Entonces, una inquietudña particular que creo que muchos profesores también tienen. Creo que a veces, después de la formación en la universidad, hay un cambio con la escuela. Entonces, no se ha hasta que... ¡Suscríbete al canal!